Al igual que en el distrito de Necochea, el Frente Cambiemos logró cómodos triunfos en los vecinos partidos de Lobería y San Cayetano, gobernados por intendentes de origen radical Juan José Fieramonti y Miguel Gargaglione respectivamente. En el primero de los casos en Lobería, la lista de candidatos a concejales y consejeros escolares encabezada por el actual secretario de Economía Municipal, Mario Ardoi, Cambiemos, obtuvo 5.856 votos. En segundo lugar, se ubicó Unidad Ciudadana con Marcelo Rodríguez en la cabeza de lista cosechando 2.892 sufragios y en tercer lugar quedó el Frente Un País con Jorge Carlos Cópola como cabeza de lista con 1.283 adhesiones. Como cuarta fuerza política en Lobería quedó el Frente Justicialista Cumplir que propiciaba la candidatura a concejal del médico Alejandro Di Benedetto obteniendo sólo 443 votos y finalmente la izquierda con Néstor Barrio Nuevo como candidato a concejal en primer sitio, tuvo el apoyo de sólo 370 sufragios. Con estos resultados, el gobierno municipal loberense tendrá amplia e histórica mayoría en el Consejo Deliberante con 8 de 12 representantes. Por Cambiemos ingresarán Mario Ardoi, María Magdalena Marín, Adrián Mónaco y Mónica Palacios. Por Unidad Ciudadana Marcelo Rodríguez y Carmiña Macías. En el Consejo Escolar Loberense ingresarán todos, por Cambiemos, Mónica Cano, Néstor de Andrioti y Angélica Torres. En Lobería votaron 10.844 personas sobre 14.249 electores, es decir, un 80% de participación en 47 mesas.